El baile de la Berlina Los viejos me lo enseñaron, los viejos todos murieron, pero sus bailes quedaron. Pero sus bailes quedaron, pero sus bailes quedaron. El baile de la Berlina, los viejos me lo enseñaron. El baile de la Berlina El pueblo de Sabino, San José, una gran virtud. El baile de la Berlina El baile de la Berlina G Ibena La universidad ¡Gracias! 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 y la de las rengas me tiene loco me tiene loco me tiene loco yo me muero por ella y ella por otro yo me muero por ella y ella por otro señores bailadores pongan cuidado pongan cuidado no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.